Y es que la jornada de instalación de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela no fue fácil ni tranquila. Los diputados electos del Partido Socialista Unido de Venezuela abandonaron la sesión de instalación del Parlamento apelando a una violación de reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello no pudo disimular su frustración por estar llegando al lugar que alguna vez presidió y este martes de manera democrática y contundente tuvo que dejar en manos de la oposición. Junto a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y diputada, hizo su entrada al lugar que a partir de hoy dejó de ser un bastión chavista. Cabello tuvo que sentarse por primera vez lejos del podio y desde allí vio como juramentaba su sucesor. Ante Dios y ante la patria. La temperatura empezó a subir, la palabra era otorgada de manera intermitente a diputados de la oposición y el oficialismo. Indignante es tener un ejecutivo que entrega pasaporte diplomático para que trafiquen con droga. Eso es indignante. Indignante. Indignante es. Indignante es haber saqueado la nación con más de 23.747 millones de dólares para condenar al pueblo a las colas del hambre. Y ahora sí se sientan aquí, aplauden y se ríen a bandíbula batiente, como si no hubiese pasado nada. Pues le digo algo, ese pueblo que está allá afuera, estos 54 más unos diputados de la patria, estamos aquí para recordárselos cada día. Para que sepan ustedes que aquí hay un pueblo carajo, organizado, consciente y que les va a exigir todos los días que ustedes respeten la constitución. La postulación de nombres de opositores como candidatos a secretarios de la asamblea estalló los ánimos. Los diputados, estamos en votación, diputados. Si van a proponer nombres, ya estamos en votación. Mire, 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 diputado. Estése tranquilo que aquí las cosas... Diputado, estése tranquilo que aquí cambiaron las cosas. Tiene la palabra, diputado, diputado. El oficialismo, de manera casi infantil, no permitía que la sesión continuara. El chavista Héctor Rodríguez subió al podio y encaró al nuevo presidente de la asamblea, quejándose por la manera en la que se proponían los candidatos. En un ambiente encrispado, Ramos Salup dio la palabra al político de oposición, Julio Borges, y los oficialistas comenzaron a protestar por la intervención del diputado. Que sirva nuestra constitución para legislar a favor de la crisis que tiene nuestro país. Aseguraban que la intervención de Borges no era legítima. El desorden se apoderó de la asamblea. Las palabras de Borges dejaron de ser escuchadas y los políticos se dedicaron a discutir. Convencidos de que tenían razón, uno a uno los chavistas fueron abandonando el recinto. En el día de hoy, apenas instalada la asamblea nacional, han incurrido en una violación flagrante del reglamento interior de debate. En una clara muestra de la dinámica de la política, hoy le tocó al chavismo retroceder y entender que están ante una nueva realidad en la que tendrán que ser minoría. Todos, que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. 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 Capitolio, La Hoyada, Parque Carabobo, Bellas Artes, Nuevo Circo y Teatros. Miembros de la oposición denunciaron insultos y agresiones por parte de las autoridades. En ese momento comenzaron a agredir a un grupo de parlamentarias, mujeres, agredieron a un grupo de compañeras. Nosotros los hombres fuimos en su defensa y lo que recibimos fue una andanada de golpes y de culatazos por parte de la Guardia Nacional. En mi caso particular me dieron un culatazo, algunos compañeros fueron lanzados al piso y golpeados brutalmente. Ni siquiera le permitían a los diputados electos que llegaron con sus credenciales y actas de proclamación entrar a la Asamblea. Los diputados somos la representación del pueblo de Venezuela y habría que pedirle la explicación al comandante de la Guardia Nacional por qué si le estamos presentando nuestras actas de proclamación y nuestras cédulas de identidad no se nos permitía el acceso. Porque fueron golpeados con los escudos algunos de nosotros, incluso diputadas mujeres, que fueron golpeadas por funcionarios con los escudos de protección. Y uno se pregunta, y tú lo puedes verificar ahorita, la cantidad de ciudadanos que están transitando libremente por estas zonas y a los diputados electos por el pueblo de Venezuela no se les permite el acceso. Los parlamentarios encontraron varios cordones de seguridad y vieron en los escudos de la policía una verdadera muralla. Están agregando a un diputado, mira lo que están haciendo. Mira. Dándole órdenes porque creen que así van a detener el cambio en Venezuela. Se equivocan. Nosotros estamos comprometidos con la lucha en Venezuela y vamos a seguir luchando para que el cambio llegue. Miembros de la oposición aseguraron a ANTN24 que a pesar de las agresiones, incluso contradiputadas, seguirán trabajando para el pueblo venezolano. Hay algo, ha habido algunos empujones, algunos golpes, pero bueno, esto se acaba hoy. La asamblea a partir de ahora es del pueblo, es de todo aquel que quiere ingresar para plantear sus problemas y mucho más para los parlamentarios, sean de donde sea. Con la posesión de los diputados de mayoría opositora, se pone fin a 15 años de control chavista en la Asamblea Nacional de Venezuela. Daniela, televidentes, los ataques no solamente fueron para líderes políticos, Los agresiones físicas, verbales y robos de equipo también se registraron contra los periodistas que cubrían la noticia dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Colectivos armados habrían atacado al menos tres comunicadores en los alrededores del Parlamento. Para los reporteros afectados, esta situación hace latente la amenaza a la libertad de expresión que existe en Venezuela. Una fecha trascendental en la historia de Venezuela. La instalación de la Asamblea Nacional es de 5 de enero. Rodeada estuvo de agresiones de grupos irregulares a periodistas y reporteros gráficos. El rostro de Eduardo Ríos refleja la violencia que estuvo presente en las cercanías del Parlamento y resume la amenaza permanente que existe a la libertad de expresión en Venezuela. Nos estamos regresando un grupo de periodistas desde la Plaza Bolívar hacia estas instalaciones, hasta las instalaciones de la Asamblea, cuando un grupo de colectivos nos intercepta. Lo único que escuché fue, usted hizo la patilla, recibo el golpe, inmediatamente mi compañero me agarra por la espalda, me dice corre, empezamos a correr. A uno de los compañeros lo logran agarrar, le roban los equipos, a otro lo tiraron al piso, le entraron a patadas. Pese a que el centro de Caracas estaba abarrotado de funcionarios de las fuerzas de seguridad, no hubo quien impidiera los ataques. No, aproximadamente unas dos cuadras fue que logramos refugiarnos con la policía. Los ciudadanos presentes también fueron intimidados por grupos afectos al chavismo, que gritaban consignas en contra del Parlamento y quemaron banderas de partidos políticos opositores. Las imágenes de detención se vivieron antes, durante y después de la instalación.